El multimedallista Romel Pacheco dijo sentirse atacado por la Federación Mexicana de Natación, luego de que dicha instancia informó que ni Pacheco ni Yair Ocampo competirán en la próxima serie mundial de clavados. Nosotros no estamos pidiendo y exigiendo y levantando la mano, pidiendo pruebas como le hicieron a otras personas que no se han ganado, nosotros nada más estamos hablando y levantando la voz que por derecho ganamos, que no nos lo regalaron, que hubo un proceso selectivo nacional, que muchos de ustedes estuvieron, que ganamos, que fuimos a la Copa del Mundo, que ganamos, que quedamos en bronce en la Copa del Mundo y que ahorita se nos quiere relegar. En entrevista, el clavadista afirmó que la Federación está actuando de manera incongruente y arbitraria. O sea, dicen que porque nosotros como pareja tenemos experiencia, quedamos, somos medallistas en la Copa, o sea, quedamos en bronce en la Copa para poder obtener el pase, porque vamos los seis primeros y nos quieren quitar para aprobar otra pareja. Y en el caso de 10 metros, de los niños que ganaron el nacional, que quedaron en cuarto en la Copa, poquito de la medalla, que es su primera serie mundial, que tienen todo el futuro por delante, los quieren quitar para meter una pareja que tiene mucho más experiencia que la nuestra. Es incongruente lo que quieren hacer. Se están justificando que la Federación puede tomar la decisión, pero no veo la base del porqué. Entonces yo creo que debemos de buscar el mejor resultado y la mejor preparación para México. Y aquí el punto importante no es tanto la serie mundial, el punto es que están tomando arbitrariedad en esta decisión. Imagínense qué va a pasar en el proceso selectivo para Juegos Panamericanos y en el Campeonato Mundial, que eso te da pase a Juegos Olímpicos. Porque en el comunicado eso viene, que la Federación aún en el proceso tomará la decisión adecuada para llevar a la mejor pareja. No hay cómo justificar eso. Y si lo están haciendo ahorita, me da miedo que tomen represalias por este tipo de cosas. Por su parte, el también clavadista Jairo Campo manifestó haber perdido la confianza en la Federación Mexicana de Natación. Si creen que Rommel y yo no somos la mejor pareja, pues probemos entre todos, pero que no me dejen afuera ni a mí ni a Rommel y probar otra pareja. ¿Pero tú no lo comentaste así? No comentamos, lo comentamos hasta después. Si creen que no hacemos buena dupla, pues a ver, probemos entre todos, pero entre todos, no nada más el equipo de allá. Cabe recordar que Ocampo y Rommel Pacheco ganaron la medalla de bronce en clavados sincronizados desde la plataforma de 10 metros en la pasada Copa Mundial y al mismo tiempo, un lugar para el calendario de la Serie Mundial 2019. Ambos atletas fueron entrevistados al término del entrenamiento abierto realizado en el Centro Acuático Se Forma. Con información de José Luis Simón e imágenes de Montserrat Ornelas, Notimex.